que, Joel, que sabían que de los campeones de Callum Smith, de Uzcategui, de Zurdo Ramírez, era el más fácil. Tú eres entrenador. Es mucho más fácil el día de hoy coronarte campeón que cuando tú fuiste peleador, que cuando tu hermano era peleador, tus hermanos eran peleadores. Sí, es mucho, es mucho más difícil, es mucho más fácil hoy. Antes, a la oposición era más diferente. Este, yo pienso que cada era es diferente, la era de de julio era muy diferente. Había muchos, había muchos peleadores que llamaban más la atención a a los fanáticos y eran más más difíciles. Ahora es es más es más fácil coronarte campeón. Hay muchos campeonatos ya últimamente saquen campeonatos de no sé de dónde que va a pelear por un campeonato, nunca lo he escuchado mencionar, pero hay muchos títulos ya hoy en día y si Fielding se coronó el campeón. Por ejemplo, Joel, este este peleador Rocky Phillips es campeón de la MB. Regular. Regular. Y el supercampeón es el que lo noqueó en un asalto y también. Entonces, ¿el canero qué es? Pues es campeón regular. También la AMB tiene campeones interinos, el consejo tiene también. Esa es una payasada. Sí, claro. Más campeones. Es lo que hace la diferencia. Campeones mundiales por todos lados, supercampeón, campeón regular, por Dios, Bernie. Sí, es la realidad del boxeo y es un es algo que devalúa de lo que es un cinturón. En la era de julio, en la era de de ahora de los años ochenta, noventa. Sí, sí, sí. En los en los dos mil había. Sí, un solo campeón. Ahora ya hay un súper, un interino, es es más fácil ahorita coronar a a un a un peleador que antes antes era más difícil y la oposición era mucho más difícil. No sé, pero así son las cosas. Vamos a escuchar las palabras de Saúl El Canelo Álvarez que habló con Jorge Eduardo Sánchez inmediatamente después de la pelea acerca de sus planes a futuro. La mejor combinación que haya para hacer buenas peleas, ¿No? Que la gente esté contenta y que.